Bueno, Juanpi, asamblea, se termina mandato y lo importante es que vemos mucha gente comprometida, ¿no? Sí, sí, gracias a Dios, después de dos años se termina una etapa, los niños ya se hicieron grandes, yo hace un año que mi nena no viene más, pero bueno, seguimos estando porque nos tocaba cumplir con la palabra de hacernos cargo por dos años y bueno, hoy día, gracias a Dios, en la asamblea hubo mucha gente y hay gente comprometida, que es lo que necesitamos en las instituciones de rollito, más que nada en las infinas de lucro, gente comprometida en seguir participando porque esto es más que nada el cuidado de nuestros niños. El principio de la educación es en casa, el segundo paso de la educación es muchas veces en una guardería, en mi caso mis niños, como yo era un empleado, tuvieron que ir a la guardia desde los 45 días y el otro de los 3 meses, entonces se criaron acá adentro hasta los 4 años y bueno, está bueno hacerse parte de esto porque somos nosotros los dueños de la guardería en estos lugares que son asociaciones civiles. O sea que cuando vos me lo planteaste y queremos agradecer la invitación y vi la dirección, me trae muchos recuerdos porque Santino han estado acá, han pasado por acá y bueno, por ahí digo, que se siga manteniendo y que se pueda seguir trabajando en tiempos tan difíciles. Sí, 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 la verdad que son tiempos bastante complejos, pero bueno, hay que seguirle remando. Yo nunca me olvido de agradecerle a todas las personas que se hicieron cargo de darnos una mano cuando lo necesitamos. Quiero agradecerle personalmente al intendente Mauricio Cravero, que fue quien nos ayudó dos veces con el subsidio municipal que le daba a las instituciones, el señor Gustavo Benetti, Jesús Viver, siempre que necesitamos algún apoyo, nos dieron una mano y estuvieron ahí. Wilson Gennesse también se hizo presente para darnos una mano. Bueno, todo el mundo se hizo cargo y lo que rescato en esto, como te decía, primero que nada este año van a cumplir 30 años como asociación civil, la guardería Enrique Bricio, que no es poco, no es poco, es una de las guardes mejores montadas porque hoy en día estamos con todo el plan de evacuación que ojalá nunca pase, pero si se llega a necesitar está todo complementado, está todo en regla. Entonces tratamos de trabajar más que nada y principalmente por la seguridad de los niños y como lo dije siempre en los momentos complicados por el trabajo de siete maestras que hoy en día está bastante complicado conservar el trabajo y bueno, nosotros hicimos hasta lo imposible para conservarlo el de ellas y bueno, me voy contento en eso y me voy contento porque sé que hay gente que se va a seguir haciendo cargo, que las señoras no tienen que tener miedo y que todo va a estar bien. De una forma u otra se le rema y se sale adelante. Digo, con lo que significa, porque por ahí planteamos y cuando hablamos del tema de la guardería, tanto ustedes, los papás como los docentes, con un trabajo sobre los niños, digo porque por ahí muchas veces la guardería en otros lugares ha sido muy golpeada, el tema de maltrato, entonces hay que estar muy encima de todo y nosotros damos fe de cómo se trabaja acá y realmente felicitarlo, porque no es un trabajo menor teniendo en cuenta que vienen a trabajar con niños y donde vuelven a casa y hay más niños. Seguramente, son todos niños que no son de ellas, tenés que tener un cuidado doble, una paciencia doble porque obviamente llegás a tu casa cansado y tenés que salir con tus niños, pero bueno, yo en eso estoy orgulloso de las maestras que tenemos, del cuerpo de maestras que tenemos, que gracias a Dios nunca tuvimos problemas en estos dos años que tuvimos nosotros y si hubo algún percance o alguna cosa, no fue de mala intención ni nada por el estilo y creo que algo importante que tenemos nosotros son las cámaras de seguridad, que cualquier problema que hay, se revisan las cámaras de seguridad y está todo grabado, entonces no tenés cómo escapar, o sea, si pasó algo malo, de mala intención, se ve. Entonces, muy contento, muy contento y gracias a Dios, bueno, se cumplió una etapa, llega un poco de melancólica porque son 8 años, yo tuve mi nena más grande que hoy tiene 10 y Francesca, la más chiquita que se fue el año pasado, tiene 5 y bueno, son 8 años acá adentro en una comisión, esta vez me tocó como presidente a hacerme cargo y le pusimos el pecho y tratamos de hacer lo mejor posible, bien o mal, creo que dimos lo mejor de cada uno, agradecerle también a Martín Bessone, María José Carnevale, Noelia Mena, que fueron los que siempre estuvieron ahí para darme una mano, ellos formando parte de esta comisión y a la señorita Adri, que es la encargada de todas las señas, que se hace cargo un poco del tema administrativo y organización de todas las maestras. Bueno, Juanpe, desde ya el enorme agradecimiento y sabemos que más allá de dejar el cargo, siempre se está cerca. Seguro, seguro, creo que vamos a seguir estando, ojalá que no sea con otro chico más porque no está la situación para estar teniendo muchos chicos, pero sí, 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 vamos a seguir dando vueltas. La idea es esa, es dar vueltas en las instituciones de rollito, ayudar, lo he mamado desde chico, mis dos papás han estado siempre en una comisión o en otra, o estando en algún cargo, siempre dando una mano en las instituciones de rollito, que mucha falta hace. Yo creo que la gente por ahí piensa que son momentos complicados, son momentos que uno está estresado por el trabajo, el ir y venir, que la plaza muchas veces no alcanza, y por ahí nos desafectamos de estas cosas, que estas cosas a lo mejor te sacan del traje diario, pero te llena de alegría cuando te vas y decís, bueno, pude hacer algo durante un tiempo para que esta institución siga en pie. No, me te desgracias. No, por favor, déjame agradecerle también que me olvidaba a Hugo Lafalle, que es el sobrino de Enrique Bricio, y siempre que lo llamamos nos dio una mano en estos dos años. Muchas gracias a ustedes también por el aporte y estar siempre. Enrique Bricio